al espejo y entramos, pero es crear un camino, ¿vale? lo mismo ahí, ya desde el medio empezás a girar para que, ¿ves? mientras vas girando para que no te quede sin ángulo de giro pues te irías para aquel lado, ¿ves? ah, y desde el medio empezás a girar toda, toda, toda la dirección, ¿ves? y mientras vas girando la vista va puesta allá en el otro y voy girando, ¿vale? para no, ¿ves? para que no quedemos tan encima el giro, ¿ves? y ahí todo, rápido, ¿ves? rápido, eso, eso eso, eso, muy bien, muy bien, muy bien como usás las manos para eso hacen esto, ¿ves? y va ¿ves que nos estamos separando? entonces hay que ser un poquito más rápido y para eso es esta prueba, ¿no? de que la toman en el examen, ahora en los nuevos exámenes no está, ¿ves? para que no crucemos las manos, sino como lo estás haciendo vos pongo acá, vuelvo, pongo acá y voy acompañando con la otra mano, perfecto, vamos a ir de nuevo para aquel lado volvimos, volvimos a la pista de aprendizaje ahí está Eduardo realizando un simulacro, él viene a un simulacro él está practicando en una autoescuela rinde en estos días y hoy está en un simulacro de estacionamiento juntos vamos a hacer acá examinadores estas son las que van a usar ustedes en los exámenes en las comunas así que él viene a practicar más que todo estacionamiento porque ya la rotonda no se toman marcha atrás no se toman pendiente pero igual ustedes vengan a la pista de aprendizaje avenida Roca al 5500 sacan el turno a través de la página del gobierno de la ciudad ustedes vienen como particular y bueno vienen y practican practican estacionamiento que es una de las pruebas requeridas y después bueno el tema de la calle ahí va a adelantar le dije que tiene que quedar en el centro genial muy bien y ahí está eso es todo viene Eduardo porque tenés que dejarle el espacio que digo Eduardo Venezuela un capo que yo digo siempre de Cuba perdón de Cuba el el escobita del barrendero que le decimos acá dejar el de 10 salimos recordar que tocar vallas es eliminator es como tocar un auto así que vamos vamos para atrás la Meri no tiene sensores así vamos a ver como muy bien y ahí tiene que salir perfecto y ahí sale no tiene mucha trompa muy bien de Cuba ahí está chico muy bien muy bien chico excelente muy bien un poco a la mitad pasa la manijita se hace esa V corta ven nosotros hacemos un giro despacito y lo mantenés ahí entonces vos vas a ver si giro y salgo eso muy bien se hace de nuevo esa V corta vuelvo de nuevo el volante y busco la recta ven entonces ahí vuelve todo el volante como le dicen ¿ah? si grande y ahí te vas derecho ves que se formó y te vas derecho buscando la curva del fondo ya hicimos esta curva si aprovechamos porque estamos practicando aparte tenemos el otro auto ahí pero vos tenés que ir siempre hacia la izquierda exacto buscando esa curva porque de este lado en roca tenés a la palmerita mala entonces mientras vos mantenés tres dedos si esos tres dedos se hacen dos es porque me estoy pegando si se hace uno ya estoy por chocar y si se hace una mano es porque me alejé mucho y otra cosa es que vos veas ahí ves con un giro de cuellos para ver en los puntos ciegos exactamente lo mismo que de este lado entonces son puntos ciegos que los espejos nos ayudan si pero no nos muestran la información mirá nos está mostrando eso el espejo pero si vos haces una leve mirada tenemos el auto ahí no te van a sancionar por eso así que bueno esto vamos vamos ya vamos vamos bien grande bien Eduardo listo estamos ahí y salimos girando dale vamos eso lo dejo quieto al volante y vuelvo genial va muy bien eso corrijo nosotros le llamamos corrijo y vuelvo a entrar eso y ahí nos metemos en la dársela la Mary lleva adaptado ahora este los espejos ahí la instructora le dice que ha finalizado lo hizo muy bien fíjese el querer es poder gente que nada los detenga para ser felices manejar con mucha responsabilidad bueno nos vamos a retirar la Mary lo vamos a saludar en este caso no vamos a tener este saludito con la P ni mucho menos pero si es un paso muy importante que logra Eduardo que es el pase a jugar por la licencia acá eh hablamos en los términos medios futbolísticos que del chango pero bueno ya me conocen de hace mucho más de dos años casi este pero bueno ahora lo vamos a esperar acá que el estacionamiento el 90 ya saben es todo protocolar o sea tampoco le van a dejar el auto tirado por ahí ustedes van lo meten ahí si es de punta no importa ahí viene Eduardo ahí que grande papá que jugador ahí viene con la Mary muy bien mire eso excelente que jugador que jugador que alegría que tengo Eduardo recibe satisfactoriamente el pase para que pueda ahora él tramitar la parte teórica miren con que calidad muy bien muy bien Eduardo vamos que genio que genio muy bien la deja caer tenemos una alegría como si hubiésemos obtenido ahora la licencia porque bueno a esto también le sirvió como un gran simulacro y ahí baja Eduardo campeón viene vení bien 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 bueno bien prueba superada ya tenemos la primera parte después nos van a ver con Eduardo pero el rinde en el ACA recuerden lo funcional se hacen en roca y gracias Eduardo y lo hacen en roca sin turno vienen directamente pero en este caso le adaptamos a la Mary los espejos más grandes los panorámicos así que bueno chao gente nos vemos gracias 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 por ver el video.